Le va a pegar el Chori Vega, va el Rey David, atención el centro de Vega Iluminate Vega, viene el centro, no la podía peinar El jugador Graziani le queda el rebote a Vega de primera, buen centro Va saliendo el arquero con un puño, la sacó muy bien y chocó a un compañero Por eso no hay infracción, sí, chocó a Gómez, el arquero que es la figura del partido a esta altura El lateral de Olimpo sobre el sector izquierdo va a venir otro centro más ahora de Iberbi ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Orojo! ¡Gol! 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 ¡Golimpo! ¡Golimpo! ¡Orojo! Después de un centro fantástico desde la izquierda de Raúl Iberbia por eso varios van a saludar al número 3 de Olimpo porque le pegó un fenómeno y la pelota fue por arriba y Orozco fue con el corazón en la mano quizás cerró los ojos y dijo que sea lo que Dios quiera después de este cabezazo y Dios quiso que sea gol de Olimpo en 35 minutos de la complementaria un gol que se necesita como el aire, que se necesita como el agua para vivir y la gente que se vuelve loca quizás por primera vez en la noche porque la noté muy nerviosa a la gente de Olimpo Luca Orozco apareció de arriba el que jugó por Cataño no iba a jugar Orozco si estaba bien Cataño en los últimos partidos amistosos en la semana Cataño iba a ser titular y estas son las cosas que tiene el fútbol Cataño se lesionó, ingresó Orozco y con un tremendo frentazo pone el 1 a 0 porque Olimpo no tiene los verdolagas que hay en Cazares porque Olimpo no tiene al Rey de la Soja aunque ha sabido ser el monarca de la B Nacional durante muchísimo tiempo Olimpo es grande señores y debe quedarse en la categoría por Orozco en 36 del segundo tiempo Olimpo del Sur Argentino 1, Agropecuario 0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!